Muchachada Yo como a un casco de melón Cinco años Esperando el numerito Pa' pegar por fin el grito Basta cielo para mí Lotería Yo reviento de alegría Y la boca que lo abría Me la viene Dios a pedir Sin embargo Me parece Mucha belleza Para ser verdad Estoy soñando En cur de lo loco Soy una nube Un cepelín Un chorro Todo el espacio Me resulta poco Pa' la garufa De la libertad Ando en pantalones cortos Y con el chiche Que me gusta más Lotería Yo reviento de alegría Noche buena Lindo día Soy feliz como el barrión Compañero Puedo estarme en la catedrera Salir solo a donde quiera Dar sin miedo mi opinión Vida papa Me dejó escapar mi suegra Y ahora che se va a ver negra Pa' volverme a encadenar Hoy me mudo Que sea pronte Por fatiarme Que primero que encontrarme Las tres cifras Va a ser tal Sin embargo Me parece Mucha belleza Para ser verdad Estoy soñando En cur de lo loco Soy una nube Un cepelín Un chorro Todo el espacio Me resulta poco Pa' la garufa De la libertad Ando en pantalones cortos Con el chiche Que me gusta más Movedad Soñando senza No Stop No 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 No